Y esperando por el partido de la selección argentina en Santiago del Estero para mañana, arrancamos nuestro resumen hablando y mostrando este pálido empate que consiguió San Martín en su visita a Carlos Cazares, donde igualó 0 a 0 con el equipo de Agropecuario Argentino. Volvió San al Arco Santo, quizás la noticia más destacada. Y ahí están las imágenes de este cotejo disfrutado durante la tarde del sábado. Agropecuario Argentino ante San Martín de Tucumán. 300 personas únicamente en el estadio, muy poca gente para este compromiso válido por la fecha número 8 del torneo de la B Nacional. Un par de llegadas por bando, se lo vio rápido de piernas a Pepe San, a Darío San, Pepe su hermano, juega en la delantera de Lanús. El tiro libre de Pombo y el control del arquero de Agropecuario San Martín plantó una línea de 5 defensores. Ahí podemos ver el puñado de hinchas alentando al equipo, el dueño de casa, una situación dentro del área. Ahí Aizán, rápido, de reflejos y de piernas, logró controlar quizás la jugada más peligrosa de la que dispuso el equipo local. El colo Enzo Martín estuvo este tiro libre. Muy buena respuesta del arquero dueño de casa. San Martín se lo vio sólido pero careció de volumen de juego como para poder inquietar y generar situaciones de peligro. Acá esta situación donde el centro terminó desviado. El envío de González, otra más para San Martín. El anticipo quedó lesionado Inver en esta maniobra. Hay que ver cómo progresan los días de recuperación en la semana para Juan Martín Inver. Y así se fue el partido. 0 a 0, un punto que a San Martín le sirve y poco para seguir en esta escalada.